La actividad del día de hoy es Agradecemos con alegría y esperanza Niñas y niños, el día de hoy será nuestra última actividad del año Y queremos que sea especial y llena de emociones Como todas las que hemos propuesto durante este tiempo Sabemos que a las niñas y a los niños les gusta festejar Por eso, hoy propondremos organizar una celebración con todos nuestros seres queridos Los que viven en casa y los que no Para agradecer que son una gran familia Y que juntos pueden lograr muchas cosas porque están unidos ¿Y cómo podríamos organizar una reunión para agradecer en familia? Podemos organizar una fiesta de agradecimiento y compartir con nuestros familiares que viven en casa También podemos invitar a nuestras demás familias que no viven en casa a través de una videollamada Y así poder compartir con ellos momentos de alegrías a pesar de la distancia que nos encontremos También es importante ambientar el espacio donde se realizará la fiesta Y podemos usar materiales reutilizables Pueden preparar un plato o un postre especial para compartir en familia Desde el inicio de la pandemia, hubieron personas que nos cuidaron y protegieron Por eso, debemos estar agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros Al policía, al doctor y al bombero Muchas gracias Este año fue diferente y lo sabemos Pero a pesar de todo, no perdimos la oportunidad de dejar de estudiar Ya que hubieron personas que trabajaron para continuar con el aprendizaje Muchas gracias al Ministerio de Educación A TV Perú Y al programa Aprendo en Casa Agradecer también a los conductores del programa Fátima, Fátima, Nathalie, Héctor, que fue el conductor del cuentacuentos y me muevo otra vez Y a Moisés, el intérprete de lenguas de señas A los que acompañaron a Fátima A Chancay, Calcetín y Martina la reportera Agradecer también a las profesoras y profesores Que a pesar de las dificultades, supimos afrontar nuevos cambios y aprender nuevas estrategias Y nuevas formas para poder llegar a ustedes, los niños y las niñas A los padres, a los abuelos, a los tíos, a los adultos que acompañaron en casa Que fueron los principales orientadores para los niños y niñas en casa Gracias por su paciencia, porque hicieron un gran trabajo Y quiero agradecer principalmente a los niños y a las niñas Por toda su valentía y por toda la dedicación y el entusiasmo Que le pusieron a esta nueva estrategia de aprender desde casa Lo hicieron increíblemente Muchas gracias por todo Niñas y niños, llegó el momento de despedirnos Espero que se cuiden mucho Y les mando un fuerte abrazo a la distancia Esta será nuestra última despedida Pero estoy segura que nos volveremos a encontrar Cuídense mucho Y no olviden siempre lavarse las manos por 20 segundos con agua y con jabón Y a colocarse la mascarilla Los quiero mucho niñas y niños Hasta una próxima oportunidad Chau chau